La modificación del artículo 46 de la ley es todavía más intensa. El artículo 46 prohibía, dice, no será válido utilizar argumentos técnicos para disminuir la credibilidad de los testimonios. Es decir, prohibía el análisis técnico de los testimonios que se brindaban al amparo de esta ley para poder evaluar su credibilidad. Bueno, es una barbarie. Esto nosotros procuramos eliminarlo a los efectos de posibilitar esa articulación técnica cuando se dé una denuncia. El diputado Gustavo Zubía, del Partido Colorado y precandidato a la presidencia de la República, presentó una propuesta para modificar la ley 19.580 de violencia de género. Inesperadamente, esta propuesta, pese a que no se dijo explícitamente, recibió el apoyo, inesperado, repito, de un diputado del MPP, del Frente Amplio, el partido que impulsó con más ahínco esta ley vigente de hace algunos años en el país. Por eso nos pareció oportuno conversar ahora con el diputado Gustavo Zubía, que había presentado esta propuesta hace un par de semanas, para que, como, digamos, primer paso, nos resuma en qué consiste la propuesta que él hizo para modificar esa ley que, a raíz de la denuncia presentada contra el ex intendente Canelones, llamando Orsi, pasó a primer plano. Muchas gracias por estos minutos, diputado Zubía. Bueno, muchas gracias, Graciano. Básicamente, lo importante es modificar una ley que yo considero absurda en términos de violación de derechos de determinados ciudadanos, como son los ciudadanos masculinos en este país. La ley 19.580 responde, es verdad, a una necesidad de tutelar, de proteger derechos de las mujeres, pero, lo realizo con un gesto para que se comprenda, estábamos en una situación de necesidad de protección de derechos de mujeres y nos pasamos, es decir, un pasaje de rosca hacia una protección de las mujeres exclusivamente y de indefensión de la figura masculina. La ley es larga, es enorme, así que me voy a referir concretamente a los puntos en donde estamos planteando modificaciones. El primer punto hace referencia, en el artículo 3 de la ley, a, en caso de duda sobre la aplicación de esta ley, cómo interpretarla. Y establece, entonces, la propia ley, que en caso de duda se estará a la interpretación más favorable a las mujeres. Se quiebra el principio penal de, en la duda, estar a favor del reo, se quiebra el principio constitucional de igualdad ante la ley y se prefiere la interpretación más favorable, nada menos que la denunciante, no al denunciado. Esto constituye, diputado, esto constituye una obligación que, de alguna manera, la ley le impone al juez que interviene en las causas estas, al amparo de esta ley, para, de alguna manera, ser obligado, valga la redundancia, a romper el principio de igualdad ante la ley, ante la Constitución. Suena un poco raro eso, ¿no? Suena un poco raro, y más le suena raro cuando los abogados van a defender una figura masculina ante el juzgado y el juez, me relatan, en muchas oportunidades le dicen, no, no puede hacer probatoria porque la ley, en caso de duda, está a favor de la figura femenina y se provocan problemas serios, serios en la fase civil. Ni hablemos de lo serios que pueden ser en la fase penal, porque la ley creó nuevos institutos penales y, por lo tanto, de hacer aplicable estos conceptos, vulneran completamente el derecho de defensa. Pero, a ver, aclaro lo que nosotros agregamos. La ley establecía la interpretación más favorable a la mujer, en caso de duda, y el agregado que se le efectúa en las modificaciones, es, salvo que se acredite prueba en contrario valorada de acuerdo a las reglas del Código General del Proceso. Es decir, retomamos el principio de igualdad constitucional permitiendo acreditar al hombre en cualquier oportunidad la contraprueba, la prueba en contrario, para restaurar un equilibrio que jamás se debió haber roto. Ahora, sobre este artículo... No, simplemente, sobre este punto concreto, que, más allá, digamos, obviamente, la propuesta se realiza en el marco de una campaña electoral donde cada candidato, usted es uno de ellos, busca generar situaciones que, digamos, le procuren atraer ciudadanos a su favor. Pero, independientemente de eso, ¿qué repercusión usted ha visto, por lo menos en la Cámara de Diputados, en los otros partidos y en el suyo propio, con relación a esta propuesta de modificación? Mire, de alguna forma, a veces, las infidencias o las anécdotas describen mejor esta situación. Varios diputados de otros partidos, no estrictamente del Frente Amplio, porque vamos a llegar después a la propuesta inicial, a la pregunta inicial, pero varios diputados de otros partidos se animaron a decirme, subía, te animaste a plantear un tema que muchos teníamos en la garganta, a punto de salir, pero que no veíamos que estuviera el momento adecuado para plantear. Ahora, obviamente, yo estoy haciendo campaña electoral y actividad política, pero en el correr de estos últimos años he presentado por lo menos diez proyectos de ley, diez proyectos de ley que no han tenido el asidero que yo hubiera deseado que tuvieran. Este es uno más de una cadena de proyectos de ley. Por ejemplo, el penúltimo, para tratar de recordar, hace referencia a los allanamientos nocturnos. Es decir, lo hicimos conjuntamente con el diputado Luz, interpretar legalmente la Constitución para habilitar allanamientos nocturnos. Obviamente, la mayoría de la coalición se plegó a la reforma constitucional, no a alguna ley interpretativa. Lo digo como ejemplo de proyectos también sustantivos que en los últimos años se ha estado presentando no han tenido el asidero necesario. Yo juego hoy en el Parlamento un poco como outsider. No estoy plegado formalmente ni siquiera a las fuerzas de mi partido. He tenido diferencias con varias de ellas y he tenido diferencias con la Secretaría General del partido. Todo esto lo digo para enmarcar lo que es la presentación de proyectos de ley en cómo lo he entroncado a nivel parlamentario. Y en ese panorama que usted está describiendo diputado Subía de cierta, llamémosle, orfandad, incluso dentro de su propio partido. Inesperadamente surge esta declaración del diputado Nicolás Viera del Departamento de Colonia, del MPP, del Frente Amplio, que si bien no lo menciona expresamente a usted, pero de alguna manera como usted había presentado y así nosotros nos hicimos secos en contraviento esta propuesta hace un par de semanas, no hay manera de eludir el hecho de que hay una coincidencia y es la primera vez que hay una coincidencia pública en un tema tan sensible a la izquierda en este país como la ley de violencia de género que hace que usted y el diputado del MPP de alguna manera converjan en una misma posición. ¿Esta declaración ha habilitado alguna conversación entre ustedes en procura de, digamos, allanar los caminos para la aprobación legal de esta iniciativa? No, no he mantenido ninguna conversación personal, pero sí en diversas entrevistas se me ha preguntado cómo afectaría esta ley la situación personal del candidato Orsi que está al día de hoy denunciado por una persona trans, lo cual la hace equivalente a la figura femenina y por lo tanto de aplicar estrictamente la ley iniciaríamos la indagatoria que se realizara sobre Orsi vamos a hablar en términos muy coloquiales la iniciaría iniciaríamos dos a cero es decir de aplicar estrictamente el artículo tres de que en la duda se está a la posición más favorable a la denunciante en principio el indagado se encuentra en una situación de inferioridad probatoria y tiene que remontar hoy sin la habilitación pertinente a remontar un ranking que se le hace muy difícil a cualquier persona es lo que se llama la prueba diabólica es decir y además con las cortapisas que tiene esta ley que le impiden la duda estar a esa prueba entonces me han preguntado con insistencia en qué medida el cambio de posición de diversos diputados del Frente Amplio como el caso que citaba del diputado de Colonia no obedece justamente a ver situaciones particulares que hoy son aparentemente lesivas con el cristal de la posible modificación de la ley es un hecho en sí llamativo porque son los hechos personales los que están determinando de alguna forma la modificación o la aceptación de la modificación de la ley el Frente Amplio no es el primer hecho de índole o sexual o vinculada a una manifestación a una manifestación o una acción violenta de algún integrante con figuras femeninas no es el primer hecho al cual observamos en estos últimos tiempos si recordamos el caso del diputado Gerardo Núñez del Partido Comunista por ejemplo exactamente del diputado Olmos que regresó al Parlamento ahora hace pocos días después de haber tenido pronunciamientos de su propio partido pero en ese caso de Olmos no había llegado a una instancia judicial así había ocurrido con el caso del diputado Núñez exacto no había llegado y yo tengo un poco la duda digamos así de cuál fue la razón porque en última instancia las conductas denunciadas por la diputada suplente podrían encuadrar en los tipos penales que esta ley ha dado nacimiento son situaciones que desconozco desconozco en particular pero no se persiguen de oficio o sea no se persiguen de oficio la justicia no está obligada la fiscalía no está obligada a actuar más allá de una denuncia pública claro se tendrían que perseguir de oficio pero hoy estamos ante un decaecimiento claro de las conductas procesales penales pertinentes por parte de la fiscalía es harina de otro costal pero también hace referencia a todo esto en el caso del diputado Olmos lo vi en cámara anteayer por primera vez me le acerqué y lo saludé obviamente porque estuvo de alguna forma sometido a una articulación discrimina y condena antes de cualquier pronunciamiento lo cual me parece espantoso pero repitamos el concepto macro la mujer tradicionalmente históricamente ha sufrido situaciones de agobio frente a figuras masculinas de delitos de abusos de femicidio estoy completamente y como Ficar lo hice completamente de acuerdo en en caso de que los abusos estén debidamente probados el problema vuelvo a gesticular nos pasamos de rosca con estos formatos legales que en parte son violatorios de mandatos constitucionales de príncipe ello penal nos pasamos a agobiar no solamente al hombre común sino que empieza a agobiar al hombre político que está vinculado al frente amplio que fue el partido que le dio el apoyo sustantivo a esta ley diputado para redondear la conversación porque nos quedan pocos minutos ¿cuál es el trámite que usted espera que se desarrolle a nivel del parlamento luego de la presentación de su iniciativa y de este inesperado apoyo por parte del diputado del frente amplio que abro un paréntesis no ha recogido en los medios de comunicación el eco que nosotros entendemos que debería haber merecido en la medida en que es un diputado de la fuerza política que impulsó con más ahínco esta ley y que de alguna manera esto ha pasado a segundo plano ningún otro legislador del frente amplio se ha pronunciado al respecto la prensa no ha profundizado en este tema los medios tradicionales no han profundizado en este tema no han consultado a otros dirigentes del frente amplio y esto quedó como una posición aislada del diputado Viera pero muy cercano al candidato Orsi la pregunta entonces sería qué espera usted del trámite parlamentario de esta iniciativa a partir de este inesperado apoyo del diputado del frente amplio no no espero no espero que el proyecto tenga un apoyo sustantivo porque estamos afectando a ciertos lobbies feministas con mucho poder y lo de el diputado me parece que es una manifestación extemporánea porque incluso políticamente no creo que sea avalado por el costo que puede representar para la fuerza política que impulsó esta ley el tener que hacer modificaciones y entre ellas permítame nada más que un treinta segundos la modificación del artículo cuarenta y seis de la ley es todavía más intensa el artículo cuarenta y seis prohibía dice no será válido utilizar argumentos técnicos para disminuir la credibilidad de los testimonios es decir prohibía el análisis técnico de los testimonios que se brindaban al amparo de esta ley para poder evaluar su credibilidad bueno es una barbarie esto nosotros procuramos eliminarlo a los efectos de posibilitar esa articulación técnica cuando se dé una denuncia bueno hay otros artículos que nos quedaron por el camino pero la evaluación general es que hago de este tema es es imperioso ha recibido ha recibido múltiples apoyos de personas individualmente y como colectivos en defensa del derecho de igualdad del hombre frente a la persona de la mujer muchos mensajes de apoyo para ese proyecto pero parlamentariamente y más en año electoral justamente creo que puede tener un costo demasiado elevado el poderse enfrentar a la fuerza de grupos feministas a ultranza grupos feministas radicales son los que se expresan en las famosas marchas del 8 de marzo ese tipo de feminismo radical obviamente en contra de este proyecto no creo que sea posible el dar de andamiento pero es un tema de principios es un tema de marcar posición y creo que lo hemos marcado claramente con este proyecto esto va por cuenta mía no va por cuenta suya pero usted hacía referencia al costo político que podría representar enfrentar esos lobbies bueno también es verdad lo opuesto es decir el costo político de quedarse en silencio el costo político primero de haber aprobado esta iniciativa porque la aprobaron con voto de todos los partidos políticos con excepción de dos legisladores el diputado Ope Pasqué del partido colorado y en la entonces diputada Graciela Bianchi del partido nacional pero entonces también hay un costo político por quedarse en silencio y eso también el ciudadano digamos que de alguna manera interpreta que esta iniciativa se ajusta más al espíritu de la constitución también supongo yo que en algún momento alguien hará las cuentas y verá que bueno que también hay una oportunidad creo que como usted lo ha visto claramente hay una oportunidad para en el electorado hay un electorado que siente y interpreta las cosas como usted lo ha señalado así que yo creo que tenemos por delante un tema de campaña que seguramente va a aparecer en los primeros planos y cuando eso ocurra por supuesto estaremos conversando nuevamente le agradecemos mucho estos minutos diputado Gustavo muchas gracias muchas gracias gracias a nosotros un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.